Bueno, mira, con respecto al tema de la colina, sabemos que la empresa presentó concurso a creadores. Hemos tenido ya distintas conversaciones con el dueño de la fábrica, donde a raíz de la preocupación de la gente y del sindicato, lo ha manifestado la empresa que, es decir, el concurso a creadores es prácticamente creado por la deuda que tenía con el Estado, puntualmente con AFIP, donde también manifiesta la parte empresaria que no va a haber despidos en cuanto al personal, no va a haber suspensiones, la empresa quiere seguir apostando al departamento, quiere seguir trabajando como hasta ahora, es más, es decir, la posibilidad de hacer más que en la temporada anterior. Esta es una de las ideas. De hecho, estando en la planta, visitando dentro de la planta, vemos que han hecho un gran movimiento de maquinarias, donde si hay maquinarias que van a descartar y por ahí van a poner máquinas nuevas, otras van a reparar, pensando ya en la próxima temporada y poder trabajar lo más que se pueda. Están adquiriendo gran cantidad de planes por ahí en cuanto a la AFIP y es un poco lo que ha ficcheado, digamos así, ha llegado a un límite que si no estaba el concurso podíamos llegar a decir que era una planta más que se podía llegar a cerrar. Sabemos que un concurso es como volver a tener pulmones nuevos, a partir de ahí las industrias obtienen la posibilidad de que empiezan de cero. De rearmarse. De rearmarse y poder seguir trabajando y dando trabajo a la gente de San Rafael. Las unidades, se lo he manifestado a Amir Feli, esta problemática, se lo he un poco puntualizado, las problemáticas que hay. De hecho, él la ha gestionado a través de la gobernación y a través de los viajes a Buenos Aires, ha gestionado un par de soluciones que creo que en el corto plazo se estarían brindando. Aparte de la colina tenemos el problema de Alco Canales, que es una empresa, la de Real del Padre, que hizo un procedimiento preventivo de crisis, lo presentó en el Ministerio de Trabajo de la Nación por las cinco plantas que tiene, la planta de Río Negro, Lavallol, Provincia de Buenos Aires, Alco 1, que está en Tupungato, Alco 2, Tunuyán y Redepa o la de Real del Padre, que es la planta que nos pertenece a nosotros. Un procedimiento preventivo de crisis donde habla de despedir 71 trabajador, 150 trabajadores permanentes y volverlos a planta de temporario y suspender el personal permanente. De hecho ya el personal permanente lo ha suspendido, ha suspendido todo el personal en Tunuyán, en Tupungato, en Lavallol y acá en Real del Padre ha suspendido 10 personas, de los cuales calculan que en 10 días, esto en conversación con Paco Pérez, los dueños de la empresa, le ha pedido que tenga un compadre de espera de 10, 15 días, estarían llegando un crédito que la empresa tenía aprobado pero no otorgado. Y de esta forma en una de esas poder llegar a hacer el salvataje de la empresa, que sería lo que le correspondería un poco como para poder seguir existiendo. Una cosa que yo vengo diciendo hace rato, que todas las economías regionales están lamentablemente muy mal a raíz de los intermediarios que se quedan con la plata de toda la cadena desde la producción hasta la industrialización. De hecho, nosotros hoy tenemos 7 industrias conserveras y alrededor de 15 secaderos funcionando. Por ahí hay más pero hacen el secado y después no trabajan más en todo el año. Los hipermercados tienen hoy poder, hoy no, en realidad vienen teniendo el poder de ponerle el precio a los productos. Ya vienen a los establecimientos industriales con una lista de precios a la cual ellos compran. No preguntan a cuánto lo venden, sino ya vienen con una lista de precios, es decir, estos son los valores que yo compro. Y como estos hipermercados compran millones de latas y por ahí las necesidades de las industrias para poder cumplir con los compromisos que tiene de pago, tienen la necesidad de tener el dinero. Entonces salen a vender estos productos por debajo de los costos. Entonces yo por ahí decía, yo creo que el tema de los productos, de los precios cuidados está bien. Yo creo que habría que también decirle a los hipermercados a ver qué ganancias, con cuánto está remarcando usted. Porque de esa forma es decir, si en vez de comprar la lata a 9 pesos, 9,90, la pagara a 25 pesos y la vendiera a 30, estaría ganando un 20% y el productor podría estar vendiendo o el empresario le podría estar comprando al productor a 5 pesos el durazno y no a un peso con 50 como se está haciendo ahora. De esta manera, es decir, volverían a resurgir los productores, las fincas y todo. Pero si la variable de ajuste para la industria, ¿cuál es? El productor que no puede esperar con su durazno porque se le madura y lo pierde y el trabajador, son las dos variables de ajuste que tienen las industrias. De hecho, bueno, es decir, siempre venimos diciendo que este tema pasa en todas las economías regionales, en la parte de la leche, cuando vemos los productores de leche tirando la leche, bueno, pasa lo mismo. El que hace el trabajo o el que produce, un peso el litro de leche. Y cuando vamos a la góndola está 18, 20.